Despacito, yo de ir nomás a su paso ¿Puede de ser que yo lo pague por mi Dios? Agradezco bastante, mucho más que me agradezco Me intimidan ¡Wow! ¿Era que grave es eso? Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Elenita G Y bueno mi gente bonita, les cuento que en esta ocasión me encuentro aquí en Quito Muchos ya conocerán la iglesia que está aquí atrás Y estoy acompañada de una personita que conocimos, que coincidimos pues por redes sociales Pero déjenme ponerme acá, acá, es ahí Pero me voy a hacer, para que se escuche lo que habla Me toca hacerme cumplir ¡Ey, símelo familia hermosa! Me encuentro con Elenita G, estamos en la ciudad de Quito Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles ¡Ey, dímelo familia hermosa! Nos encontramos en la ciudad de Quito Y tengo el privilegio de estar compartiendo con Elenita G En el cual estamos en el proyecto de bendecir muchas vidas Sí, porque el día de hoy vamos a recorrer las calles de aquí del centro histórico Vamos a ir a buscar personitas que necesiten de nuestra ayuda Ya van a ver durante el video porque vamos a hacer un video súper, súper bonito Así es que no se lo pierdan y quédense hasta el final del video Sí, porque John ya nos comentó de una personita que necesita especialmente de nuestra ayuda Y vamos a ir a buscarle a Don Manuelito, ¿no? Exacto Así es, entonces no se diga más ¡Bienvenido a Jonathan! Me voy a bajar porque si no soy muy chiquita Y pues eso es todo Bendiciones ¿Cómo está Don Manuelito? Sí Yo muchas de las veces veo que su trabajo de vender los guantecitos es arduo ¿Qué tal le ha ido hoy en la venta de los guantes? No, poquito, poquito, no hay mucho ¿Cuánto es en el día? ¿Cuánto? ¿Cuánto es en el día? Dentro de la red, 10 dólares, 10 dólares Te voy a hacer una masada ¿Vive solito? ¿Con quién vive usted? Yo vivo aquí arriba, con mi hermano y mi hermana ¿Y sus hijitos? No, ellos ya no tienen, solo casados una masada Don Manuelito, ¿nos quiere acompañar aquí a un almuercito? Sí, yo lo tengo ¿Para invitarle? Vamos, vamos Sí, vamos ya Préstame la ayuda Sí, a ver, prácé ¿A cómo es el costo de cada guante? A un dolarito nomás ¿Y si ha visto apoyo de la gente? Sí, de repente lo que hay, de repente que no hay No creo que se va Aquí se siente para que se pueda servir un platito de comida Disculpame, ¿desde dónde viene usted? ¿Desde dónde viene usted? A la pescadería Aquí se siente Sigan Tome asiento, tome asiento Y bueno mi gente bonita, después de recorrer varias calles aquí en el Centro Histórico de Quito Logramos conocer una gran, gran personita Que hemos decidido este día bendecirles Que pases algo súper bonito Por tal razón ahorita le vamos a invitar un pequeño almuerzo Y también ya van a ver qué vamos a hacer durante el video Y pues agradecer mucho a John Que está aquí acompañándonos Johncito, ¿qué se siente esta experiencia? Es familia hermosa, un gusto Ya la falla Un gusto estar aquí con Helenita G Qué gusto de acompañarle y bendecir la vida de Don Manuelito Eso es, Don Manuelito, ¿usted cuántos añitos tiene ya? 82 tengo ¿Sí? Sí, 82 tengo ¿Y siempre se dedicado a la venta de guantecitos? Sí, siempre que lo que vendemos señorita ¿En qué horarios nomás sales para vender? De repente a las cuatro y media, a las cuatro puntas lo que salimos a la pescadería de arriba O sea, también aquí Sí, arriba en el mercado Ahí ladito lo que bebo yo Ahí ladito la bomba Ahí ladito lo que bebo Usted desde las cuatro de la mañana ya sale de su casita y camina 30 minutos Así hasta llegar acá Para que la gente siga conociendo más acerca de Don Manuelito Nosotros les estaremos haciendo preguntas más despuesito Ahorita más bien disfrutemos de la comidita Vamos a servirnos de esto que Dios nos ha bendecido Así es Así es que Don Manuel Sírvese Tranquilo Coma con toda confianza Y usted siempre sepa que este tipo de acciones Nosotros solo somos instrumentos Así es, de gracia Dios es el que nos guía Que nos provee para aunque sea poder brindarles este platito de comida Coma con toda tranquilidad Con toda confianza Y ustedes también detrás de cámaras vamos a comer Sí, sí, de gracia Qué gracias Gracias A ver, aprovecho un momento Gracias Aprovechito ¿Qué tal estuvo la sazón? De menos la comidita Sí ¿Cómo cocina su esposita? ¿O hay que mandar a cocinar? No, no me gusta No me gusta Sí, está bien Sí, está bien Sí Y bueno, ya terminamos de almorzar Estaba muy rico ¿Qué le pareció el almorzamiento? Sí, más de menos Sí, más de menos Sí, gracias No, no tiene nada Y nosotros queremos tener un pequeño detalle con usted De hacerle unas compritas Ajá Para que lleve a la casa Sí Entonces nosotros pero quisiéramos que pueda irse a descansar después de que le demos las compritas Sí, ya lo puedo Vaya para que pueda compartir eso con su esposa Con las personitas Esto me pasó Ajá John, ¿qué más puedes decir tú? Eh, don Manuel En esta ocasión queremos que usted Ajá De aquí no se vaya a su casita a descansar con las compras que nosotros le queremos bendecir, don Manuel Así es, ya lo paquete Agradezco bastante por todo siempre Para que lo que quería usted, cualquier cosita que quería comprar Él puede decir que yo lo pague Por mi Dios, está más grande Para usted también, más todavía jovencito Es lo que tiene, el trabajito, todo plata Gracias a mí Mucho, mucho me agradezco bastante Por mi Dios, lo que nunca te lo quiero, no olvido Porque todo siempre, cualquier cosita Siempre me ayuda, siempre me lo que ve Siempre me lo que trabajamos Siempre me lo que pasamos Entonces siempre, mi jovencito suena Claro, don Manuelito Por tal razón, claro, nosotros también estamos jóvenes Hemos tomado esta iniciativa de poder ayudar a otras personitas Así es Tomando mucho en cuenta Hemos visto la necesidad que están viviendo día tras día Así está, eso es Nos bastó dar solo unas cuantas vueltitas por las calles del Centro Histórico Y fue muy lamentable Hay muchas personitas que necesitan de nosotros Sí, yo la pague, agradezco bastante yo también Con su palabrita, con su ayuda que quería hacer Podemos decir, yo solo pago No hay más Así está, esto está bien No es nada, don Manuelito Qué decir, mamito No es nada, don Manuelito Agradezco, señorito No sé por qué, don Manuel Que parece que estamos aquí para servir Sí, yo la pague Todo siempre Yo cito más grande Todo lo que estaba viendo Todo lo que dio El trabajito para uno también Para otros también Yo la pague Agradezco bastante todo Siempre que Cuando que de repente Un pobre o un mayor Que siempre estaba Contrado lo que decía Lo que quería hacer Ayudar cualquier cosita Podemos decir Dios se lo pague Nosotros le vamos a esperar Ahorita don Manuelito Nos va a llevar A una bodega Donde usted sabe comprar Es para casita Sí Ya Allá vamos a ir entonces Vamos Ya, ya la pague Arrocito, canguisito Azúcar, esas cositas ¿Le faltan? Sí, sí Pues faltan Ya, esas cositas Vamos a ir a buscar ya ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya ¿Qué hay que hacer? Luego usted me va a cansar No, vámonos Sí, despacito Yo de ahí nomás a su paso Sí, aquí está A la bodega grande Ah, a la bodega grande Aquí Ahí se puede salir polígrafo Ah Aquí Aquí, sí Aquí, sí ¿Qué se va a hacer con la machica? Hacemos cualquier cosita que haga ¿En serio? Ah, sí ¿Qué es lo que más le gusta con la machica? Machica, haciendo chapito ¿Chapito? Sí, sí Pero aquí se tiene que ir a su casa para que descanse Ya le hice cansar todito caminando Sí, hermano Ya le hicimos cansar casi todo, Quito le hicimos caminar Ahora ya para aquí Ya, por favor Mi castuchera Un castellito, por favor Un castellito, quédate Para que nos salte en la punta Está bien guardado aquí Estás en guardar la plata Me ha ayudado a traer mi cartera De la pura Bien modesto, don Manuelito Le digo que frutita le gusta Sí Que frutita no dice Sí Eso es cierto Don Manuelito Don Manuelito Gracias Gracias No es de nada, don Manuelito Gracias Gracias Para eso estamos Este es el proyecto que queremos iniciar No se preocupe, don Manuelito Ahí producción Vamos, le dejamos en el... Venga, don Manuelito, para mandarle un taxi Sí, aquí no va a tener Sí, sí, papi Vamos, don Manuelito Don Manuelito Don Manuelito, bueno, de nuestra parte Espero que se acuerde de mí Yo algo un ratito Yo siempre estoy aquí en Chico Y hay de pasar a saludar La cosa de mí El lunesito me llama Y John también John también ha hecho posible que Podamos hacerles llegar estas compritas Esto no viene solo de mi parte Si no, también de papi Sí, yo lo pago ¿Vale? 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 Sí Sí Moso, mamito Mucho, mucho Mi mamá lo busco bastante por todo siempre La barita ya para que pueda descansar Y acordarse de nosotros Sí, mamá lo busco bastante por todo siempre Yo he de ir a pasar así Sí Y de John también Él vive aquí Ajá Él vive aquí Él ya ha de pasar más seguido Sí, papi Tu gracias Quiero ser No se preocupe Yo le he de visitar Sí, yo le pago Ah, sí, está para mí A eso, mamá Vamos, don Manuelito Venga, vamos Por eso Aquí, en la centro Aquí, para acá Sí, sí Vaya nada más Ya, don Manuelito Ya, don Manuelito Ya, don Manuelito Agradezco bastante Tú, eso nada Mucho, no, te mi agradezco Me falou Que estéle Vaya feliz Chao, chao 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 Y Chao 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 Gracias por ver el video.